Noches duras con la mente en coma Como Armstrong pisando la luna Entre cortes y panales de idiomas Aquí la reina pierde la cordura Esta ciudad donde los fuertes lloran O te desangran sin saber de sumas Somos mil pa' una corona impura Somos cien mil para llenarte de basura Y el amor en dosis que me das Me ha hecho ver que el lujo es injusticia social Jodido y real, solo queda gastar Carpersad desnuda sobre el mueble bar Y Cartier, si yo fuera pastor Te juro por mi vida que en esta canción Hablaría de la misma sin pensar que hay Dios Y no sufriría con cada oración hacia la redención Ese flow que maneja esta gente Es tu gente, primo, no es tu gente Madrid Fitness, esos culos enfrente Esos problemas que siempre vuelven Ese flow que maneja esta gente Es tu gente, primo, no es tu gente Madrid Fitness, esos culos enfrente Esos problemas que siempre vuelven Pa' la marca puede haber mil rutas Nadie piensa que esta finca es única Eso sí, pa' los atascos y las multas Esta ciudad es como mil zorras juntas El olor del malestar que ronda Puedes calmarlo con un día de compras Y si esta es tu gente, primo, da las goma Porque con 70 quizás ya no funciona Contamos ruinas cuando falta tela No faltan dedos pa' contar las penas Madrid en vela, se abrió la sistera Otra noche más trincao por la madera Hoy te desvelas entre mil escenas La primera placa, la primera carrera Porque la realidad se despieza en las aceras Y en los parques de bolsa donde nos la juegan Ese flow que maneja esta gente Es tu gente, primo, no es tu gente Madrid Fitness, esos culos enfrente Esos problemas que siempre vuelven Ese flow que maneja esta gente Es tu gente, primo, no es tu gente Madrid Fitness, esos culos enfrente Esos problemas que siempre vuelven Ese flow que maneja esta gente Es tu gente, primo, no es tu gente Madre y fitness, esos culos en frente Esos problemas que siempre vuelven Es el flow que maneja esta gente Es tu gente, primo, no es tu gente Madre y fitness, esos culos en frente Esos problemas que siempre vuelven Esos problemas que siempre vuelven